Muy buenas tardes a todos. Primero, agradeciendo la presencia de los padres de familia por estar hoy acá y el comportamiento que ha sido de los estudiantes como de menos a más, siendo hoy un excelente comportamiento y esperando que en los años próximos este festival se siente en el tiempo de Cisvalles como las fiestas del oro, las fiestas patronales y demás, festival de la luz, ya parte de nuestra cultura de nuestros padres. Lo primero que quiero es que, por favor, las personas que no... Las personas... ¡Perfecto! Las personas que no hacen parte del padre y los papás, nos den permiso de ahí, si son tan amables. Por favor, nos den permiso. Esta obra de teatro quiere desatar la riqueza cultural y la riqueza natural que tiene Tolino. ¿Qué sucede con los otros? ¿Aquí todos me voy a decirlo? ¿Por acá me escuchan? ¿Por acá me escuchan? ¿Por acá me escuchan? Esa es la por lo que hay en el entorno. ¿Cómo están? ¿Listo? Entonces, la obra se vincula Tolino-Mega-Diversa y quiere ser como un recorrido en las zonas, en los biomas, en el que cuenta la localización, bosque atlantino, sobre tropical, se les caen aquí vivos. Entonces, yo creo que es profecial. ¿No ves? ¿Listo? ¿En este momento? En este evento, rendimos un homenaje especial a los españoles, a este pueblo campesino y rural, que se llega a olvidar sus tradiciones, que no sea el ímpetu urbanístico de las grandes ciudades, mi don Céspaña es querido, que vive entre las montañas, en Santa Elena, en los prainejones que adornan sus lagos, los rumores de los loros que surjan las palmeras acariciando las nubes, las cuestas del tesoro y la templanza de la mar. Roncesvalles, miembros, tomates de árbol, el quesillo, oro blanco, delicia en el interior de los Andes. Juntos interminables de Pará. El quesillo, oro blanco, de herencia y de los artes para el mundo. El quesillo, oro blanco, de herencia y de los artes para el mundo. El quesillo, oro blanco, de herencia y de los artes para el mundo. Y las comparsas en el color. El quesillo, oro blanco, de herencia y de los artes para el mundo. El quesillo, oro blanco, de herencia y de los artes para el mundo. El quesillo, oro blanco, de herencia y de los artes para el mundo. El Oso de Anteojos 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 de oro. Cuida bien a mi marido, mi buena amiga, no vaya a ser que una bruja lo esté hechizando. Las brujas también hacen parte de la riqueza cultural de nuestro hermoso departamento. Enamoradistas son obras que brujan amor en relaciones ajenas con beberitos y huevos de sábado, que pueden enamorar al más fiel de los caballeros. Los fuentes, betones o presillos que disfrutan, que esconden cosas y guardan tesoros, ollas llenas de oro, cuacas a desenterrar el viernes santo. Y todos los niños aquí presentes queremos proteger al nuestro anciano y abuelo cuidandero del bosque, el señor Frank Lejón. Por favor un aplauso para los niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!